Roberto? Mas Ramón. Mas Ramón. No es Roberto Mas Ramón, sino Roberto Mas Ramón. Y mi querido Joel, que siempre lo he dicho, es tan generoso, vino, se sentó, nos hizo aquí el aguante, hicimos como una entrevista íntima y acababa de hacerlo con Ronnie el estalqueo que va a salir, les recuerdo, la entrevista en estalqueo con Ronnie, exclusiva, hecha por Joel Rossi, el 27 de diciembre, viernes. Divino, ahí después de Navidad, viernes a la noche, se sientan a ver el estalqueo. ¿Por qué canal sale? Hotel 8, por Tele... Canal 12. Hotel 8. Ah, dijo TNF, TNF Córdoba. TNF Córdoba y te digo... Hace tanto que no veo tele, pido... Va a estar lleno, lleno de anécdotas. Si acá dijo esas tres, no saben lo que va a ser la noche. Le cargamos las anécdotas a Joel Rossi. No, pero déjame que me agregue, que me sume al saludo, tanto a la generosidad de Joel como la de Roberto, porque realmente nos hicieron un hermoso regalo en esta hora y te digo que la gente explota nuestras líneas de comunicación. Muchos mensajitos han llegado. Así que, si te parecen mensajitos que llegaron al 31-859-0858, acá dice, Ronnie Vargas, un ídolo de la radiofonía argentina. Nos dicen, por acá, y dice... Perdón, de los pocos casos que están hace... ¿Cuántos años dijo desde el año pasado? ¿Cuántos años? Más de 50 años. ¿Qué va? No, no. Recién pongo en la radio, lo escucho a Ronnie y a Joel, dije, me cambiaron el dial, me hicieron la tarde, nos agradecen por acá. La humildad de Ronnie, además, está, bueno, en la radio más escuchada, que es Cadena 3. La humildad de él, de aparecer detrás del vidrio con los chicos que le vinieron a mostrarle lo que era la productora de la radio. ¿Querés entrar? Sí, se sentó y nos contó unas anécdotas relacionadas justo a los temas que tocábamos hoy, de los hermanos Wright. Y hablando del amor, que teníamos esta consigna, que ahora se las cuento, hablando de las declaraciones de amor y todo eso, 50 años con su mujer. 50 años. Una eminencia está contigo, Coqui. Besos. Soy Nero, el psiquista, nos dicen por aquí. Nero, ¿qué pasó? Nos ha hablado en los primeros programas. Muy linda la entrevista a Ronnie, dice Lilian Maldonado, y nos manda muchos besos por aquí. Hola, hermoso reportaje. Felicitaciones, Coqui. Te dice Susi por estos lados. Y muchos mensajitos que vamos a ir compartiendo con ustedes a los lados del programa al 351-859-0858. Y Coqui, te digo, en un momento subió el calor acá. Cuando lo vimos llegar, porque era inesperado. Se desplocaron las patitas. Pero por suerte, ¿quién más acompañaba? Ah, nuestro amigo Isaias Goldman con este fresquito con el aire acondicionado. Dibi, no está aquí. ¿Sabes por qué? Porque es el especialista. Date una vuelta por nuestra casa en Burnless, esquina por inglés. Y si no te puedes poner en contacto en www.isaiasdolmansa.com Les contábamos esta anécdota de las declaraciones de amor en un pizarrón de allí de una niña en España que se cruzó con un hombre de rulos. Italia, Italia. En Italia. Italia, no. Entonces, bueno, se me ocurrió preguntarle a Ronnie justamente del amor. Y les queríamos preguntar a ustedes, ya que Ronnie contó tremendas anécdotas de amor incondicional. ¿Alguna vez hicieron una declaración de amor? ¿Cómo? ¿Cómo le fue? ¿Le fue bien? ¿Se la rechazaron? Él contaba que fue. Le abrió la puerta a la suegra y le dijo, esas rosas, dámelas para acá. Y se las revoló a la calle, a la miércoles. Bueno, contanos tu anécdota relacionada a tu declaración de amor. Yo recibí una declaración de amor cuando era chiquita. ¿Ah, sí? Sí, a través de un cassette. ¿Cómo un cassette? ¿Un cassette? Con una canción que decía, hay algo que te quiero decir y no me animo. Yo sé que puede ser el miedo a que me digas que no. Es que hay algo en tu forma de mirar que me lo dice todo sin hablar. Hay algo que te quiero que me guardes en silencio. Ahí está. Con este tema. Era vergonzoso el chavito. Entonces me dice, llevas ese cassette a tu casa. Bueno, a ver, pongo play. El tema de Lerner. Te quiero que me guardes en silencio. Se me declaró y yo no le di bola. Le dije, qué bonito. ¿Cuántos años tenía? Ah, era chiquita. Catorce añitos. ¿Y le devuelves el cassette o dijiste, no, acá lo grabo en silencio? Ay, no me acuerdo. Es más, se llamaba Marcelo. No. No me equivoco, se llamaba Marcelo. Oh, qué caro, Marcelo. Y, sí, se llamaba Marcelo. Y me mandó el cassette. No, no sé qué hice con el cassette. Lo escuchaba, pero yo re mala. Yo tengo una anécdota. Yo tengo una anécdota. No voy a dar nombres. No voy a dar nombres. No voy a dar nombres porque es muy encerrado mío. Qué raro ir ya con ex y anécdota. No, no, no. Yo no tengo nada que ver. En este caso no tengo nada que ver. A una muy conocida mía. Resulta que le hicieron una cartita en sexto grado. Típico, una amiga me contó. No, sí, sí, sí. Le hicieron una cartita en sexto grado, últimos días de clases. Y ella, en vez de leerlo antes de salir del cole, lo lee cuando llega a la casa. Y cuando lee, dice, te voy a estar esperando en tal parte de la plaza. No te lo puedo vivir. Esa se vuelve a su casa, lo ve al chico, le dice chau y sigue de largo sin darse cuenta que le había partido el corazón. Ah, como en una novela, pobre. Cuando llegó a la casa, vio la nota y se dio cuenta que había partido el corazón. Como hace la barra. Y dice, chau, chau. Y el pibe quedó plantado como un flabarero. Y no se dio cuenta, no sabía. Y después, ¿cómo fue? ¿Bajo la lluvia salió el encuentro? No, y después se puso de novio y se casó con el amigo. Con el amigo de este chico. Pero, obviamente, pasando los años. Ah, mancita la pibita. No, una cosa fue los dos años y la otra fue, bueno, 16 años juntos, pero bueno. Ay, qué lindo. Qué lindo. Más especialista en el amor que este hombre que hace 60, cuántos años que está con su mujer. Bueno, holguita, qué paciencia hay que aguantar. Tengo un amor que enciende mis venas. Nace a romper las cadenas hasta perder el...